Super Sonic A ver, vamos a ver a Mephiles Oh Oh Wow Mephiles funciona perfecto, amigos Mephiles Oh Oh, esta es la otra versión de Mephiles, amigos Esta es la otra versión de Mephiles Se ve muy, pero muy bonito La verdad es que este es el mejor La mejor copia ¡Hora! Oh Hermosas gráficas, amigos Y todo completamente gratis Y lo único que tienen que hacer es darme Su nombre de usuario Y su contraseña de Roblox, amigos Y listo No, es broma, solamente tienen que darle like Suscribirse y entrar Al juego ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí estoy en YouTube Mr. Mariel Aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Eclipse Online, amigos Pero todo es gratis Y se preguntarán ¿Cómo rayos es posible eso? ¿Cómo que todo es gratis? ¿Y tienes que pagar un Patreon y todo eso? Pues bueno, amigos Sonic Eclipse Online ha caído Por alguna extraña razón Estamos, bueno Y estamos en mi perfil Aquí está el grupo de fans De Sonic y de Mr. Matter Pero bueno Sonic Eclipse Online ha caído, amigos Por alguna extraña razón Sin alguna explicación Ha caído El juego ha sido eliminado Así que me puse a buscar Varios Varios juegos de Sonic Eclipse Online Que de hecho vamos a hacer eso Sonic Eclipse Online Y vamos a estar revisando Todos y cada uno De los mejores juegos Imitación de Sonic Eclipse Online Y déjenme decirles Que hay algunos Bastante, bastante interesantes Así que vamos a empezar Por el mejor Que he encontrado, amigos Y bueno Vamos a darle Con el video Ya saben Les dejo todos los juegos En la descripción Pero aún así Les voy a estar mostrando Las transformaciones Y todo eso Porque hay algunos Que están un poco Glichados Un poco con bugs Pero bueno Se los voy a mostrar Y vamos allá Pero, pero bueno Vamos a darle un vistazo De todas formas, eh Vamos a ver transformaciones Y todo Esperemos que sí Que sí las tenga este Porque hay algunas Imitaciones que no tienen Las transformaciones Ok Loading assets Y todo Parece como si estuviéramos Jugando el verdadero Sonic Eclipse Online Pero no es así, amigos No se dejen engañar No se dejen engañar Ajá Sigue cargando esta cosa Sigue cargando Llevamos Ok, aquí está Y como pueden ver Hasta la música Y todo Pueden ver Que está un poco Bugueadito Como que Sonic No tiene su cabeza Pero no se preocupen Por eso Tenemos aquí a Shadow Por lo regular Ninguno de estos Se puede mover Solamente Sonic Es el único Que se puede mover No les recomiendo Poner el El Sonic De la película Porque así como lo ven aquí Así es como se ve Pero no se preocupen Miren Vamos a ver Las transformaciones Vamos a verlas Para que vean Que sí funciona Este Sonic Es el único Que tiene Es el único Que tiene Pensé que era El que tenía animaciones Pero no Amigos Entonces este no es El que yo decía Pero aún así Miren amigos Las físicas son las mismas No Son las mismas No se preocupen Que no nos vamos a quedar aquí Les voy a mostrar De verdad Según yo Vamos a ver Si las formas funcionan Amigos Wow Si funcionan Pero como que Se buguea al principio O sea Dark Spine Sonic Aquí está Un poco bugueadito Ultra Instinct Sonic Se ve muy bonito Amigos Se ve muy bien Lo único O sea Las animaciones De correr Y todo eso No funcionan bien Pero Cada vez que se transforma Si funcionan bien Las animaciones Solamente las animaciones Como que de intro La animación Del principio Amigos Pero las Las físicas Están brutales Aquí lo encontré Amigos El Sonic Eclipse Online Beta Creo que es este Creo que es este No estoy 100% seguro Pero creo que es este El que si tiene animaciones Un poco más decentes Eh Pero vamos a averiguarlo La verdad No les aseguro nada Ah Ah Si es este Amigos Es este Si que este Lo único que tiene de malo Es que Tiene ese Blur Vamos a ir a Developer Console Ah Aquí están todos los errores Del juego Vamos a ver si podemos quitar Ese Blur En la configuración A ver Gráficos Calidad de gráficos Creo que Ahí está Ok Ok Eso era exactamente Lo único malo De este juego Pero le quitamos Eso Y listo Ahora Si Ya sé que Bueno La desventaja es que Los demás personajes No tienen animaciones Amigos Pero Sonic Si Y podemos escoger Al Sonic regular Y ahorita van a ver Lo que voy a hacer Ahorita van a ver Exactamente lo que voy a hacer Miren Aquí con este Sonic Las animaciones Si funcionan Pero la cabeza No se ve Cierto Pero recuerdan Que en el juego anterior Si se podía transformar Y se veían bien Pues bueno Aquí ya se van a dar Una idea Miren Miren nada más Miren nada más Amigos Y bueno Lo que se veía feo De este juego Era el blur Pero ya se lo he logrado Quitar bajándole A las gráficas Miren O sea O sea Y hemos Amigos Amigos Probamos al No sé si puede volar Lo dudo Parece que no amigos Las habilidades No funcionan Porque Si no me equivoco Con la Z Con la Oh Ok Si funcionan Solo que no tienen Sus animaciones Pero Y también está un poco Raro ahí El Como que no se direcciona Bien el Sonic Pero bueno Está muy bueno O sea Para hacer una copia A ver A Dark Spine Aquí está Dark Spine Pero tiene Sus errores de texturas Tenemos al Super Sonic Blue Super Sonic Blue Se los recomiendo Mucho amigos Si no les importan Los errores Y quieren probar A los personajes De Patreon Les recomiendo Mucho esto Les recomiendo Esto Este juego Ya saben Está en la descripción Lo malo es que Bueno Los mapas El mapa es un poco Distinto No sé Bueno No sé si eso es bueno O es malo Pero bueno amigos No olviden suscribirse Y activar la campanita Dejar su like No olviden Hacerlo amigos No olviden hacerlo Y bueno Tenemos Miren Esta cosa Que no la tiene El juego original Ese Dust Panel Que funciona bastante bien Deberían de añadirlo Al juego original Que no sé Que le ha pasado Y tenemos un Chao Un Chao Bien hermoso Miren como El riel Es perfecto amigos Obviamente no Es broma Pero uy Uy Creo que deberíamos De volver al mapa Si Deberíamos De volver al mapa Ahora Vamos a ver Si tenemos en el shop Todo gratis A ver Tenemos a Espio Espio No De hecho Espio es el último Que salió en el juego original Pero por alguna razón Se cayó Eh Skins Supports Tenemos aquí A Movie Sonic Pero honestamente No creo que funcione Bueno Funciona Pero Ya saben Que no tiene La La skin Ok Vamos ahora a ver Si los Patreon Funcionan Super Patreon Mod Patreon Los Patreon No funcionan Ok Estos no Eh Super New Nope Oh Funcionó Funcionó Pero se ve horrible Se ve bien feo A ver Este Patreon normal Quiero ver Si tenemos al Warhawk 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 Patreon Alpha Characters No me parece Que esté el Warhawk Aquí Amigos Mega Patreon Ghost 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 Me Files Super Sonic A ver Vamos a ver A Me Files Wow 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 Me Files Funciona Perfecto Amigos Me Files Funciona Perfecto Hay muchos Hay muchos personajes Hay muchos personajes Que van a poder probar Amigos En este juego Obviamente Si quieren Bueno Miren amigos Voy a poner las gráficas En normales Para que vean Como se ve de feo Con el Blur Ah Esperen El blur ya no se ve Ojo Hora Hora Hermosas A ver A ver Las otras Transformaciones A ver A ver A ver A ver A ver Super Neo Metal Claramente No va a funcionar Lo dudo Ah No funciona Claro que no funciona Patreon Omega Blaze Bla 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 Liquid Bla 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 Bandit Scourge No funciona Bien No se salvó Amigos No se salvó Bandit Scourge No se ha salvado Y donde esta el Werthog Donde esta el Werthog Aqui esta el Werthog Oh No funciona Para nada El Werthog Vamos a volver A Mephiles A Mephiles Amigos Mephiles Mephiles Oh Oh Esta es la otra version De Mephiles Amigos Esta es la otra version De Mephiles Se ve muy Pero muy bonito La verdad es que Este es el mejor La mejor copia Creo que es el que tiene Más personajes Salvados Del código Que Que se ven Bastante decente Entonces Muy bien ahí Y tenemos una lámpara O sea Esto es algo que no tiene El Sonic Eclipse Online Una lámpara Así que Aguas Cuidado La competencia La competencia Vamos a ver Que tal el Riel Con este Shadow Mephiles 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 Vamos No hay manera De llegar Más que por allá Ok 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 Amigos Creo que esta es la mejor copia O sea Es la mejor copia Definitivamente Vamos a cruzar Por la pared De verdad es que Si le echaran Más ganas A esto Podrían Definitivamente Hacerle la competencia Sonic Eclipse Online El original Pero pues Por alguna razón Vamos a ver Vamos a ver Voy a intentar Otra vez Llegar allá O vamos a ir A un lugar Que tenga Más Rieles Un lugar Que tenga Más Rieles Era por aquí Si Ojo No funciona Esa rampa Bueno amigos Voy a tratar Voy a buscar Otro juego Otra copia Sonic Eclipse Online Para compararlo Y vamos a seguir Ok Vamos Al juego Que sigue Bueno amigos El último Que queda Ya probé Fuera de cámara Probé todos los demás Y son demasiado Demasiado malos Como para mostrarlos Así que Vamos a finalizar Mostrando este Tiene una calificación Muy muy mala Pero bueno No importa amigos Ya Vamos a finalizar Con esto No importa No importa Vamos a finalizar Con este sufrimiento Bueno no No ha sido Tan mala experiencia De hecho Me gustó mucho El Vamos a darle Skip intro Oh Ni siquiera Me puedo mover Y el menú El logo De Sonic Eclipse Online Está aquí Bueno amigos Fue una buena Experiencia El Sonic Eclipse El El beta Se los recomiendo Muchísimo Porque la mayoría Muchos de los personajes Si funcionan Y de las transformaciones Así que Denle un ojo Por ahí En lo que Sonic Eclipse Online Oficial Vuelve Y pues Nada Eso es todo Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!